1, 2, 1, tori, 3, 2, 1 Es momento de rapear y de escupir otra quema O más bien de escupir, weantón, pero no quiero nadie además Siento que me quema, rapear es un trámite que solo sin problema No, de eso hay que desayar una fila, porque haya una que presuma, porque usa fila Por favor, a mí las miradas no me motivan Más que nada cuando están dubitativas Cuando la copo en este bombo Me está diciendo, por favor Porque lo dejo caliente, esto parece torno Ya está el pollo, lo atravesé como el empielo Es que el miedo es algo que no soporto A veces me viene a tocar el hombro Hay un José Diablo y un José Dios Se pelean entre nosotros Digo nosotros porque en eso me influyo Me influyo, que me influyo Lo digo por orgullo, con total humildad Contra el José, yo te ponga a aguantar En la edad de super rap Pero de comer la peli porque tocas Mejor tocan acá que a mí O no te dan, me pueden andar cansando Pero ahora perro con freestyle Este lache es paraquisito Un guachi machito que anda a cantar Mandando a un padre favorito Es que si ponga a mí me sube Y no digo la palabra porque hay muchos pisitos Como vos sabes cómo hago Sabes cómo las trabo La piso es el amago El dueño es el circo, soy el rabo Las perros son muy malos En la cara me los cago Basta que sigan malas Pero la bataña es el alabo Todos chupan happy Y ahora se creen famosos Porque pegan a mis esposos Y viven en capi No supieras Si son todos uno así El piso te va a dar cuenta Que la vida no es gratis Me cae bien como rapera No me cabe como sos Queda todos que te la agradan Si creais que son mejor que yo Cuando se disputan las copas yo lo veia y era el peor Cuando pegaste tu primera copa yo ya viajaba en avión Imaginate, ellos te echaban pegados Y más a que echaban en el plato, tienen los platos No, todavía es todo requebrado Tienen el mismo flow, la misma energía, el mismo variado Y no tienen el mismo balance, porque no están igual de pegados Si no, todos se van a trabajar al mismo lugar Yo trabajo, a mí, a vivir mi vida, a no forrar Para el rapino se quiere matar, le gusta el puterillo, nunca el rap Para el rapino no entiende el rap A que se puga el señor el rap, se te la bajo Exactamente, soy un rap, es de mi trabajo Una vez que subo, que me la subo, soy un cabajo Al carajo, vivo a las copias, no los competidores, siento que no encajo Que soy yo otra cosa, estoy fumando sin un goza Pobre, papá roja, aguacha, que pone filosa Quiere hacer más estradas, si el diputado no hay que sirve La nueva facundo es una copia de porro, misión imposible Ay, Fabio, qué decepción Que están metiéndole cuándolo, que están sintiendo calor Alguien quiere apagar la puta calefacción Déjame decirte que yo rapiendo en vez de volar Incluso antes de subirme un avión De eso me hagas usted que se hace sentir rezafado El Paco me viene a la fiera a gritar, el guachinito está enojado Que va a ser casi un poquitito ser loco porque no estamos por los mismos pagos No te forces tanto, tenés el yo si desconectado No estamos en la misma pelea, pero como ando Estoy librando random, chica, mira, estoy cerca de la banca, lo estoy fucinando Este aquí se me crepa porque ahora yo canto Decime Sony, vos no ganaste una nación cantando ¿Querés más explicaciones? Te voy a dejar las lesiones Yo detono todos los aparatos que son reproductores Y no me hablo de reproducciones Tienes muchos problemas y nunca te vi en la cultura, aportes soluciones Me queda una, ver el muchacho en la espuma Al poco que alguien le traiga ayuda O mejor lees tu libro de autoayuda Que diga tengo que dejar de gritar y tengo que dejar de envidiar Capaciles un pan de maquina, te voy a enseñar lo que es el rap real ¡Puto! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!